Hola comunidad, en su afán de conocer el futuro de la humanidad, los científicos se afanan por saber qué está ocurriendo en el planeta y sobre todo en el interior, al parecer ahora creen que la tierra se está enfriando mucho más rápido de lo esperado. Así es, investigadores de la Universidad Pública de Zurich han demostrado en el laboratorio que algo pasa en el interior de la tierra. Sugieren que la tierra, al igual que otros planetas rocosos como Mercurio y Marte, se está enfriando y quedando inactiva mucho más rápido de lo que se esperaba. Más información en la pantalla final, déjame tu like y comparte este vídeo, nos vemos en el siguiente.